Música Porque yo no sé a vosotros, pero a mí me viene cada cuadro de analíticas, de chavales de 24, 25 años que lo mínimo que me traen son unos perfiles hormonales y unos problemas de líbido que dices, madre mía, tu novia se tiene que estar follando todos los días a tres porque es imposible que contigo folle, chato porque es que es alucinante el nivel al que se está llegando de inconsciencia y no hablo de dosis porque dosis, como hemos dicho al principio del programa unos toman más, otros toman menos sino al desdén con el que se hacen las cosas de ahora picoteo un poco lo corto, como es tan poco no me va a pasar nada, claro, luego a los siete meses unas ginecomastias unas lecturas de LH que te cagas unas prolactinas por las nubes todo con la gilipolle del Blas & Cruyx hace poco me vino otro que claro, que había estado haciendo Blas & Cruyx y que ahora era hipertenso claro, que me habían dicho que no había que cortar y ahora se van a cortar y está siempre tomando con 24 años o 25 era hipertenso o sea, se están creando unos cuadros unas situaciones que yo creo que porque ahora la gente que estamos viendo caer es gente de nuestra edad gente de los 40 años y tal que son de otra época que vienen de están cayendo por lo que han hecho en otra época pero yo creo que los chavales del grupo de 24, 25, 26 años ojo, la que van a tener de aquí a 10 años yo no sé esto que va a ser pero yo creo que la medicina privada se debe estar flotando las manos bueno, mira aparte de que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Sergio prácticamente ya hace un par de años grabé un vídeo para la casa para más músculo que tuvo gran repercusión y donde decía que me atrevo a decir el 80% o más tiene un hipogonadismo crónico y no lo sabe y a raíz de ese vídeo pues igualmente me cayeron analíticas con una FSH-LH a 0,0 que el 70% que me escribió pues dejó los esteroides y no sé si la mayoría se han recuperado o no y eso yo estoy totalmente de acuerdo que a largo tiempo igual que nos estamos encontrando esto pues nos vamos a encontrar más problemas de eso estoy totalmente totalmente seguro mira, para empezar algo que le pasa muchísimo a la gente de hoy en día de entre 20 y 30 yo diría que de entre 20 y 25 sobre todo que no nos pasaba a nosotros es que se le levanta se le levanta el rabo tres meses al año únicamente el resto del año están todos que no pueden que tienen a la nave a descontenta que están tirando de viagras ojo, yo no sé vosotros yo eso nunca me pasó en mi época en mi época o sea, a lo mejor unas semanitas después ya cuando acabas de competir ya está además una curiosidad si os fijáis ¿vale? en esto mismo los propios méxicos méxico digo médicos los médicos están intentando sacar tajadas o sea, yo no sé cuántos médicos ahora mismo o sea, se están involucrando totalmente aparte médicos súper profesionales y están totalmente tirándose por la vía de la salud del culturista porque a largo plazo es un filón que lo flipa esto es un filón que te caga pero es cierto perdona Robert es cierto que esto mismo yo ayer tuve un alumno mío de tiene 25 años y hace dos ciclos a año y claro él habla conmigo porque él por comparación habla con otros colegas y yo le dije es que tú haces lo que yo hacía con tu edad un par de ciclillos al año cortitos tío y tienes tu líbido bien tus cosas bien vas poco a poco entonces es que es muy preocupante tío yo no sé creo que os estará pasando datos que viene gente que en lugar de ponerles fuertes lo primero que tienes que hacer es curarles de cómo te vienen o sea yo ha habido gente muchos que los he derivado directamente ya un endocrino decir mira que esto a mí ya se me va de las manos y hablo de chavales por debajo de 25 años tío que dice bueno que alguien como yo con 20 años de consumo ya con unas cantidades grandes con un recorrido tenga LH y FSH fundida se puede entender pero chavales de 24 25 años tío con lecturas hormonales reventadísimas con perfiles lipídicos a tomar por culo hematocritos de 58 es que tío son cuadros que para mí que los tenga un tío de 120 kilos lo puede entender pero tener un chaval de 24 25 años porque ha leído que hay que hacer Blast & Cruz porque le han dicho que los profesionales no descansan y aquí tenemos a los profesionales que te van a decir lo contrario y por esa sarta de gilipollas porque siempre quedamos en lo mismo cuando dicen termisartán no claro termisartán no se hace las cosas como debes pero si no cortas no es que vas a necesitar termisartán es que vas a necesitar termisartán vas a necesitar viagra vas a necesitar cosas para la próstata vas a necesitar 57.000 cosas más del cuadro tan complicado que al final vas a tener que vas a ser un pólito psicómodo el problema yo creo si perdona Robert yo creo que que también la generación esto de 20 20 y tantos años y tal son la generación de lo quiero y lo quiero ya vale y apuestan y apuestan todo y yo creo que no son conscientes hasta que ya no le empieza a pasar eso vale y yo veo yo me he encontrado con casos de chavales jóvenes con problemas y tal y yo te digo una cosa yo no sé si seré un privilegiado pero yo oye hubiera dejado el culturismo así te digo si hubiera acarreado problemas en ese sentido tema de líbido el tema sexual escúchame me gusta mucho el culturismo pero y tengo ya 50 tacos y y escúchame yo hubiera dejado el culturismo te lo digo así como te si me dices mira o culturismo o te vas a quedar el pajarillo toda la vida déjate aparto el culturismo de mi vida porque si me ha dado mucho pero escúchame la vida es la vida tío y hay que aprender a saborearla y tal y y eso es la alegría que tienes ahí que que si no tienes eso te mata tío o sea no sé yo creo que están apostando demasiado fuerte a veces sin un objetivo bien claro porque escúchame esto se ha de hacer poco a poco y empiezas a entrenar empiezas a comer bien y vas mejorando y luego es lo que decimos vale la genética es un factor importante y luego tienes que jugar ciertas bazas pero escúchame a qué precio a qué precio y cuál es el objetivo porque realmente gente que luego no llega pero al nivel más mínimo ya están haciendo de competición me refiero y están haciendo otras entonces no sé no sé a mí se me escapa se me escapa de la cabeza hablamos del FG1 vale y la gente loca y tal y no hay FG1 por ahí no se puede conseguir o sea queremos probar y queremos no sé se nos va un poco la pinza yo creo yo por lo menos con mis chavales lo que lo que intento es educarles un poco en el sentido de que joder sentido común un poquito dónde 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 estás qué eres y dónde quieres ir y con los pies en el suelo y pensar las cosas pausadamente y si es joven darle a entender de que no es todo ya que todo tiene su proceso y que muchas veces es lo que decimos si se te mete algo en la cabeza y tal no todo el mundo puede llegar a triunfar en cualquier modalidad de lo que sea entonces hostia no sé yo para mí eso me demoraliza muchísimo porque veo que ya todo es eso todo lo basamos en eso quiero ponerme fuerte necesito meterme mucha caña mucha química oye hostia pues todo tiene su cosa todo tiene su qué y tienes que tener los pies en el suelo yo es que lo veo que a veces me echo las manos a la cabeza y digo madre mía yo porque quizás sea de una época que todo era muy muy tabú muy tal yo me acuerdo que yo era un chaval y estaban los veteranos del del gimnasio ahí hablando y haciendo tomando café me ponía en la mesa y cuando llegaba yo que era el chamarín el jovencito es como que se callaban no hablaban no decían pero no por nada porque fuera un secreto sino por cuidar un poco eres demasiado joven poco a poco ahora se ha perdido eso completamente entonces hostia a mí a mí me da no sé no sé la palabra que decirte pero no me gusta ese sentido y creo que eso está matando mucho la esencia yo estoy de acuerdo contigo Paco y es que también a ver siempre se tiende a cargar contra los más jóvenes y a veces los más jóvenes van a lo que les dan y es que también hay muchos entrenadores que precisamente lo primero que hacen es darle las cosas recomendarles decir que hay que hacer esto lo otro entonces hay un problema yo ayer hablaba con un amigo mío sobre esto porque yo soy bastante parco como entrenador y tal y yo creo que como entrenadores la única misión que tenemos que hacer es chavales que estén dispuestos a morirse debajo de una barra no hay más luego ya lo que venga es una decisión personal de cada uno pero que se trata de inculcar porque es que los chavales tienen que entender que el entreno va a ser lo que determine todo el entreno va a determinar cuánto y cómo comes lo que puedes tomar lo que necesitas descansar es que el entreno siempre va a ser el eje canalizador de todo y se está perdiendo el entreno por el entreno no te preguntan por entreno no haces rondas de preguntas no te preguntan por entreno lo más que te preguntan es frecuencias y gilipolleces de esas y rips y fórmulas matemáticas y se está perdiendo eso esas ganas de entrega ese joder yo creo yo recuerdo que cuando yo bueno es que de hecho ahora lo hago tío o sea yo me estoy preparando y termino de entrenar y hoy no me toca hombro y digo a tomar por culo me voy a hacer unas laterales de hombro y ayer hice abdominales pero como me viene de tiempo también me hago abdominales y es que ahora es como no no es que es todo tan tan llevado tan milimétrico tan al detalle tío y joder es que un Ferrari no está hecho de detalles un Ferrari da igual de que color tenga el salpicadero un Ferrari es un puto Ferrari y eso es lo que se trata de de que tienen que entender que lo que tomes y lo que comas siempre lo es determinado del entreno lo que pasa que hay muchos entrenadores que también tienen miedo a si no dan lo que el público reclama perder 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 clientela pues oye algo habrá que hacer pero alguien tendrá que tomar los mandos y poner un poco de orden y ves que pasa Sergio que muchas veces hay gente que opina de una cosa que no ha llegado ni a vivir ni a experimentar ¿cuántas veces has escuchado tú decir no yo es que post ciclo no quiero hacer porque se pasa muy mal pero has hecho un post ciclo no pues ¿cómo coño sabes que se pasa mal? ¿por qué lo han escuchado? porque yo recuerdo que en pleno post ciclo me fui a Punta Cana con una de mis novias y me lo pasé de puta madre en todos los sentidos ojo eh o sea ya sabéis lo que quiero decir que vamos a ver qué gilipollez es esa es que en el post ciclo tienes un bajón anímico no te apetece nada pero qué tontería es esa pero habéis hecho un poco ahora te dicen todos que el post ciclo te da depresión digo pues tío o no has tenido depresión o no sabes lo que es el post ciclo poño te va a dar un puto post ciclo que me estás contando si además otra cosa no pero qué dices tú habrá algo que te ponga con más ganas de mambo que un hcg si es que o sea es que lo de los post ciclos no pécete no 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 que es que la ansiedad o muchos es que vengo de un mal momento y ahora ponerme a descansar no creo que sea lo mejor pero qué me estás contando tío o sea eso ya es el pan se hacen credos porque alguien ha dicho que ya está y de esa opinión se hace un fundamento y como fulanito dice eso sabes por qué se alimenta sabes por qué se alimenta porque la gente tiene la necesidad de drogarse y necesitan que le digan drogate que no pasa nada o sea buscan justificación para hacer lo que ellos en realidad quieren no sí pasa sí pasa ahora si quieres drogate igual pero que sepas que pasa no me vengas aquí con que no pasa tú hazlo pero claro que pasa no va a pasar entonces ese es el problema pero os pregunto ¿no creéis que esto es un poco evolución en la edad? porque yo creo que con 25 años todos éramos un poco así y ahora ya todos con cercano a los 40 o pasándolos todos pensamos un poco distinto no ojo yo paraba yo paraba pero que a lo mejor si me hubieran dicho no, no pares porque tal lo hubiera preferido lo que pasa es que a mí no me lo dijeron en aquella época tampoco te lo iban a decir no, no, claro no, en aquella época lo iban a decir no ibas a encontrar un entrenador que te dijera descansa aquí tres hemos estado con Ramón Puig y Paco con Juan son gente que te ponía a descansar son gente que te decían paras y paras y si no te vas a tomar por culo de no trabajas conmigo sí yo recuerdo a Ramón Puig de decirle oye Ramón que tengo esto y se me va a caducar véntelo ya se va a alguien o sea y decirme eso ni a ti se te ocurría a plantear el decir no voy a descansar no, no, tío tú sabías tú vas a competir empezabas tu ciclo y es que terminabas de competir y terminabas de ciclar es que no había más o sea te bajabas del escenario y al día siguiente tu profasi que se llamaba por entonces al final todos estos temas al final nos derivan todo esto es que lo hemos dicho ya lo hemos dicho montones de veces al final a redes sociales desinformación ignorancia un tío con un millón de seguidores que ni siquiera se basa en su práctica es decir se basa en evidencia 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 como digo yo según según no sé qué según qué estudio y eso al final retroalimenta retroalimenta y hace una bola tan grande que esto pues no hay no hay quien lo pare no que no hay ningún estudio porque no vas a encontrar un estudio que hable de yo estoy a la ola con algún médico no vas a encontrar un estudio que te hable de qué pasa si tomas 2 gramos de testosterona no existe estudio porque no ya lo dijo una vez no hay un estudio que diga qué pasa si te fumas 40 cigarros porque se sabe que es un estudio que no va asociado a ningún tipo de terapia no va asociado a nada es un estudio que ahora han hecho 3 como dice Robert de final de carrera pero no es un estudio serio tío entonces al final es creencias empíricas no es más es experiencia aunque a la gente le joda le joda admitirlo en este campo al final es experiencia en este campo totalmente eso es experiencia pura y dura es que no te queda otra es que incluso lo decía Mauro Di Pascual y que trabajaba con gente para el SIDA con anabolizantes y tal y luego lo aplicaba a deportes de fuerza y culturismo y él mismo lo decía es que él mismo decía esto es experiencia no hay nada no hay estudios y la poca gente que hacía estudios que eran él estaban muy limitados porque eran papacientes de SIDA entonces tampoco tiene la libertad de hacerlo que le salga de los cojones pero esto la gente no lo entiende bueno la cata de siempre y ya está Música Música